¡Ale, que no es este, sino este! Que nació una primavera de 1983 con el signo de Libra, hoy se casa y nosotros sus amigos, no estos, ni estos, sino estos, le rendimos un homenaje. Pero hablemos de Ale, que no es este, ni este, sino este, un excelente deportista, no a esto, aunque es un gran arquero, sino que su deporte favorito es el truco. Bueno, contemos un poco de la vida de Bau, que no es este, sino este, el número uno, pero haciendo asados. Aparte de hacer buenos asados es muy trabajador, no solo trabaja en la semana, sino que como si fuera poco, también lo hace los domingos en doble turno. A la mañana, en la oficina, y a la tarde, hace horas extras en Puerto Madero. Para poder casarse tuvo que revisar sus planillas del año 2002 hasta la fecha, y jugar todos los miércoles y domingos al Kini. Matemático, ordenado, prolijo, generoso, divertido, y por sobre todo, un gran amigo. Hablemos de su media naranja, Brenda, que no es esta, ni esta, sino esta. Se conocieron una noche en Paseo del Sol, pusieron primera, y ella se fue de viaje a Bría. Después de la cuarta, pusieron quinta a fondo, y después de 96 meses, decidieron casarse, yéndose de luna de miel, no a este lugar, tampoco a este, ni este, sino que con la ayuda, se van a Sudáfrica para conocer a los animales, que no son estos, sino estos. Hoy, tus amigos, a pesar de los momentos difíciles, queremos que sepas que contás con nosotros, que te queremos mucho, y deseamos que la familia sea grande, y que sean muy felices. Nosotras 701 con nosotros, nosotras 1, medio 2, o fin y el MAC, nosotras sobre ellas,יטando, a nuestra Or Easton expectantывante, nosotras unбуco, con nosotros, nosotros, nosotras lasLac cajeros, 창 ¡Listro al-isro-ho y bettaBahshem! ¡Listro al-isro Apostado Unblジャday! ¡Listro a müntesy! ¡Acaz no mermind, eh mermind De in nano no amín de notic caso Y en no, en las clares O beat o, si en cuanto a él Nos muñez de no amín De in nano no amín de noticlas Y en no, en las clares O beat o, si en cuanto a él La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!